Como el viernes este domingo Cristiano Ronaldo volvía a ejercitarse como uno más junto a sus compañeros. El portugués va dejando atrás su artritis en el tobillo derecho y está feliz ante su inminente vuelta. Una vuelta ante la que desde el club en cualquier caso se pide calma. Yo digo que no hay que trasladarle la ansiedad porque un jugador no puede pasar de la camilla al partido de competición. Tiene que pasar de la camilla al entrenamiento a representar las exigencias que luego se va a afrontar en la competición y finalmente a competir. Dejemos que sea Cristiano quien nos cuente cuáles son sus sensaciones. Está muy bien, está mucho mejor de lo esperado. Puede ser el miércoles ante el Zuri cuando casi dos meses después de esta lesión que sufría, también en el Bernabéu, también en Champions ante el Olympique de Marsella. Cristiano regresa a los terrenos de juego con el Real Madrid, al menos unos minutos. Y va a ser tarea exigente, vamos a ver si el miércoles podemos contar aunque sea unos minutos con él. Y como se ha visto en los entrenamientos, el portugués cuenta con el apoyo de todos sus compañeros. Es una alegría muy grande que se haya recuperado, pero bueno hay que estar tranquilo que viene de una lesión fuerte, de muchos días estar parado. Así que hay que darle confianza y tranquilidad que es muy importante. A buen seguro la felicidad que Lucía Cristiano tiene que ver no solo con su recuperación, sino también con el hecho de que su equipo es líder en la Liga. Aunque parece que será en Champions donde volvamos a disfrutar con su fútbol. Precisamente ante el mismo rival, ante el que marcó sus primeros dos goles de falta con el Real Madrid.